Y de los duetos más esperados Con mi compadre el fantasma viejo Ya estoy de vuelta Y si andaba ausente no es por buena gente Es porque estaba en prisión Si se dieron cuenta En el 2020 y en tierra caliente La guardia a mi me agarró Con mis siete chinos que tenía en la mano Y un cuerno romano fue que me agarraron Que pelea no hubo opción Que tienen al que querer plaza de siga Por redes sociales, también por las calles Y en la televisión Aunque soy valiente No voy a negarles que sufres ya madre Cuando estás en la prisión Allí no hay pariente Y menos hay ruido que Estados Unidos Exige tu extradición La tenía pelada pues mis cargos eran Tráfico de drogas, delincuencia organizada No había nada a mi favor Con dinero, con dinero baila el perro así decían Y con diez millones de pesos mexicanos también el cuerpo Por eso ahora quiero que suene la banda A tirar de sarco que se dé cuenta el pueblo Que el chico ya salió Si se trata de armas Si se trata de armas yo tengo de todas Y se digan las drogas Y si alguien quiere un pase Con gusto se lo doy Yo no me estancho de nada Adicción y amaro Digan que pachas más Sin traer las mejores armas No había nadie como yo Traigan mis caballos Que son alta escuela Me pone mi escuela Porque los quiero bailar Pues volvió pa'l rancho Aquel seriecito que no hablaba mucho Y hoy da mucho de qué hablar He peleado en guerra Y hasta luego en la cárcel Y gustando el cerebro Al pueblo de nuevo Yo pude regresar Y ahora me ven paseándome en caravanas Si yo soy el chico El que traiga la llanta Y las te requirrá Madrecita santa Sé que se destroza por tantas congojas Y a diario siempre Por eso ahora quiero un pienso en la banda Pa' tirar descargas Que se dé cuenta el pueblo Que el chico ya salió Si se trata de armas Yo tengo de todas Y se diga droga Y si alguien quiere un pase Con gusto se lo doy Yo no me estancho de nada Y si un día muero Diga pa' echar pase Y trae las mejores Más no viene a alguien como yo Y si un día muero Hoy me pondré bien pedo Para ver si hoy puedo calmar lo que siento Ya mi corazón se apaga Si acaba la carga traigo el 10% Siento el corazón herido Pues ya sus latidos se escuchan muy lento Hoy por medio de estas letras Quiero cantarte y que sepas Lo que estás causando Por tu mal engaño Mi mosquita muerta Voy sufriendo por la vida A causa de la herida Que tú me dejaste Porque sin ningún motivo Y ninguna razón Tú me traicionaste Hoy Este inmenso dolor No lo quita el alcohol Tampoco mi la madre Voy Buscando el alivio Y pa' mi mala suerte No logro encontrarlo En ninguna parte Hoy Hoy Doy una recompensa Para el que me diga Cómo debo hacerle Para Para poder sacar Esta ingrata mujer De mi alma y de mi mente Y Si no logro olvidarla En el peor de los casos Prefiero la muerte Pues Te veías muy santa Pero siempre dicen La mula más mansa Esa es la que da La patada más fuerte Y si siento feo Es porque te quería Y a la vez te quiero Pero lejos de mí Y esta es otra De las composiciones viejo Voy Sufriendo por la vida Con sal y la herida Que tú me dejaste Porque Que sin ningún motivo Y ninguna razón Tú me traicionaste Hoy Este inmenso dolor No lo quita el alcohol Tampoco mi la madre Voy Buscando el alivio Y pa' mi mala suerte No logro encontrarlo En ninguna parte Hoy Doy una recompensa Para el que me diga Cómo debo hacerle Para Para poder sacar Esta ingrata mujer De mi alma Y de mi mente Y Si no logro olvidarla En el peor de los casos Prefiero la muerte Pues Te veías muy santa Pero siempre dicen La mula más mansa Esa es la que da La patada más fuerte Esa es la que da 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 Mis zancuditas te debo, te traigo lo que te debo Estas flores y una banda Gracias por cuidarme tanto, por bendecir mi trabajo Y a todos los de mi casa Gracias por siempre escucharme y por darme tanto Pa' mi eres un santo, es muy milagroso Y en este día de tu santo, por eso te canto Espero te encuentres feliz y dichoso La iglesia te honra y te invoca Porque tú eres el patrón de casos desesperados Por eso es que a ti acudimos los que la fe en ti sentimos Y nunca nos has fallado Te traigo estas veladoras Las flores y bandas, te cumplo mi manda Como en cada año Y mientras yo siga vivo Mi fe está contigo Cantando te pido, me sigas cuidando Muchos tenemos problemas y tú como siempre con tu manto verde y glorioso nos cubres Muchas gracias Muchas gracias San Judita recibe estas mañanitas Hoy día 28 de hoy Siempre que hago algo en trabajo en ti me encomiendo Y gracias a ti salvo victorioso Haz conmigo a donde sea y así en mi cartera También en mi piel me tatua tu rostro Mis San Judita hasta leo Te canto y te ruego bendice mi vida y también mi trabajo Gracias por lo que me das Por lo que me quitas Y por protegerlo de todo lo malo Muchos tenemos problemas Y tú como siempre con tu manto verde y glorioso nos cubres Muchas gracias San Judita recibe estas mañanitas Hoy día 28 de octubre Y aquí viene de nuevo su amigo Gerardo Díaz y su jerarquía Acompañado de sus amigos de voz de mano Yo soy el sucesor Eso es lo que se cuenta Lo dicen los contrarios También lo dice la prensa Que allá por Nayarit Y por tierra caliente Se habla mucho de mi Que soy malo y soy valiente Que el gobierno Gabacho Da cinco millones verde Porque a mi prisionero En sus rejas quiere verme Que se lo que quisieran Pero yo no puedo hacerlo Ni que fuera un cantante Para poder complacerlo Si quieren agarrarme Yo voy a protegerme Su trabajo es buscarme Y el mío es esconderme Tiene grande el trabajo Son varios los estados Los que hemos conquistado Y por todo eso nos pasamos Me paseo por Jalisco En Nayarit Y si miramos Nos vienen llegando Nos jalamos Paguetamos Escaparme por tierra Tengo buenas camionetas Todas bien equipadas Con los calibre 50 Que soy el sucesor Eso es lo que se dice Que soy el de las cuentas El que sabe todo el business Que tengo trayectoria Que soy un hombre derecho También dicen que soy La mano derecha del viejo Y ahora soy el segundo Que sigue el primero Si es verdad o mentira Aún no es tiempo de saberlo Lo que el jefe decida Yo respeto No es un juego Pero por mientras soy Para todos el jardinero Saludos para toda mi gente Cirándolo, Huetamo, Nayarit Y el estado de Jalisco Estos son corridos necesarios Así es mi compajera Y que se escuche bonito La jerarquía vieja Voz de mando La cárcel y la muerte La fama y el dinero Dos combos diferentes Uno es malo El otro es bueno De la muerte y la cárcel Estoy consciente de eso Sabía lo que le entraba Y les juro No me arrepiento Pues cuando te cobija La pobreza Yo eso creo Le entraza lo que sea Con tal de ganar dinero Por eso me arriesgué Y que creen mis amigos Que la fama y dinero Ahora siempre andan conmigo Pa' quitarme el estrés Me cuelgo mi escopeta Me voy de cacería Pero no es en lo que piensa Por esta vez no voy En busca de un contrario Voy a echar la ventana Para matar un venado Me gusta ver mis vacas Y escuchar y cantar los gallos Tengo mis mulas finas Son más grandes que un caballo Me gusta mucho el rancho Pues yo era un campesino Y si ahora no es la maña Son azares del destino Que soy el sucesor Eso es lo que se dice Que soy el de las cuentas El que sabe todo el business Que tengo trayectoria Que soy un hombre derecho También dicen que soy La mano derecha del viejo Que ahora soy el segundo Que sigue del primero Que es verdad o mentira Aún no es tiempo de saberlo Lo que el jefe decida Que el respeto no es un juego Pero por mientras soy Para todos el jardinero Y de los duetos más esperados Con mi compadre El fantasma viejo Ya estoy de vuelta Y si andaba ausente No es por buena gente Es porque estaba en prisión Si se dieron cuenta En el 2020 Y en tierra caliente La guardia a mí me agarró Con mis siete chinos Que tenía en la mano Y un cuerno romano Fue que me agarraron Y en pelea tuvo opción Que tienen al jefe de plaza de sigan Por redes sociales También por las calles Y en la televisión Aunque soy valiente No voy a negarles Que sufres ya madres Cuando estás en la prisión Ahí no hay pariente Y menos el ruido Que Estados Unidos Exige tu extradición La tenía apelada Pues mis cargos eran Tráfico de drogas Delincuencia organizada No había nada a mi favor Con dinero baila el perro Así decían Y con diez millones De pesos mexicanos También el cuerpo El oro Por esto ahora quiero Un queso en la banda Para tirar de sartén Que se devuelta el pueblo Que el chico ya salió Si se trata de armas Yo tengo de todas Y se digan las drogas Y si alguien quiere un pase Con gusto se lo doy Yo no me espanto de nada Y si hoy ya muero Digan que pa' echar más Y traer las mejores armas No había nadie como yo Traigan mis caballos Que son de alta escuela Me pone mi escuela Porque los quiero bailar Pues volvió pa'l rancho Aquel seriecito Que no hablaba mucho Y hoy da mucho De qué hablar He peleado en guerra Y hasta luego en la cárcel Y usando el cerebro Al pueblo de nuevo Yo pude regresar Y ahora me ven paseándome En caravana Si yo soy el chico El que trae la llanta Y las te requirrá Madrecita santa Sé que se destroza Por tantas con bojas Que a diario siempre doy Le pido disculpas Pero usted bien sabe Que al morir mi padre El pilar fue Que se dio Usted solamente De mis bendiciones Esas me dan vida Son las que me cuidan Por siempre a donde voy Y por mientras Dijo sigan esta vida A usted y a mi familia No les va a faltar nada Lo juro por Dios Por eso ahora quiero Que son en la banda Pa' tirar descarga Que se dé cuenta Que el chico ya salió Si se trata de armas Yo tengo de todas Ni se diga droga Y si alguien quiere un pase Con gusto se lo doy Yo no me estoy dando de nada Y si un día muero Diga pa' echar pase Y si traes las mejores armas No hay nadie como yo Hoy me pondré bien pedo Para ver si hoy puedo Calmar lo que siento Ya Mi corazón se apaga Se acaba la carga Nunca traigo el 10% Siento El corazón herido Pues ya sus latidos Se escuchan muy lento Voy Por medio de estas letras Quiero Cantarte y que sepas Lo que estás causando Por tu pelo engaño Mi mosquita muerta Voy Sufriendo por la vida A causa de la herida Que tú me dejaste Porque Que sin ningún motivo Y ninguna razón Tú me traicionaste Hoy Este inmenso dolor No lo quita el alcohol Tampoco me la manda Voy Buscando el alivio Y pa' mi mala suerte No logro encontrarlo En ninguna parte Hoy Doy una recompensa Para el que me diga Cómo debo hacerle Para Para poder sacar Esta ingrata mujer De mi alma Y de mi mente Y Si no logro olvidarla En el peor de los casos Prefiero la muerte Pues Te veías muy santa Pero siempre dicen La mula más mansa Esa es la que da La patada más fuerte Y si siento feo Es porque te quería Y a la vez te quiero Pero lejos de mí Y esta es otra En la composición El tiempo Voy Sufriendo por la vida Con esa de la herida Que tú me dejaste Porque Sin ningún motivo Y ninguna razón Tú me traicionaste Hoy Este inmenso dolor No lo quita el alcohol Tampoco me la madre Voy Buscando el alivio Y pa' mi mala suerte No logro encontrarlo En ninguna parte Hoy Doy una recompensa Para el que me diga Cómo debo hacerle Para Para poder sacar Esta ingrata mujer De mi alma Y de mi mente Y Si no logro olvidarle En el peor de los casos Prefiero la muerte Pues Te veías muy santa Pero siempre dicen La mula más mansa Esa es la que da La patada más fuerte Que te va a ilusión Si no logrobar Mis ampuditas te debo, te traigo lo que te debo Estas flores y una banda Gracias por cuidarme tanto, por bendecir mi trabajo Y a todos los de mi casa Gracias por siempre escucharme y por darme tanto Pa' mi eres un santo, es muy milagroso Y en este día de tu santo, por eso te canto Espero te encuentres feliz y dichoso La iglesia te honra y te invoca porque tú eres El patrón de casos desesperados Por eso es que a ti acudimos los que en la frente y sentimos Y nunca nos has fallado Te traigo estas veladoras Las flores y bandas, te cumplo mi banda Como en cada año Y mientras yo siga vivo Mi fe está contigo, cantando te pido Me sigas cuidando Muchos tenemos problemas Y tú como siempre con tu manto verde y glorioso Y tú como siempre con tu manto verde y glorioso Muchas gracias Muchas gracias San Judito Recibe estas mañanitas Hoy día 28 de octubre Y muchísimas gracias San Judito Por todo lo bueno que me das Y todo lo malo que me quieres Y esta es otra De las composiciones viejo Siempre que hago el buen trabajo En ti me encomiendo Y gracias a ti salgo victorioso Vas conmigo a donde sea Y así en mi cartera También en mi piel Me tatua tu rostro Mis anjolitas Te dejo Te canto y te ruego Bendice mi vida Y también mi trabajo Gracias por lo que me das Por lo que me quitas Y por protegerlo De todo lo malo Muchos tenemos problemas Y tú como siempre con tu manto verde y glorioso Nos cubres Muchas gracias San Judito Recibe estas mañanitas Hoy día 28 de octubre Y aquí viene de nuevo su amigo Gerardo Díaz Y su jerarquía Acompañado de sus amigos De voz de mano Soy el sucesor Eso es lo que se cuenta Lo dicen los contrarios También lo dice la prensa Que allá por Nayarit Y por tierra caliente Se habla mucho de mi Que soy malo Y soy valiente Que el gobierno gabacho De cinco millones verde Porque a mi prisionero En sus rejas quiere verme Que sea lo que quisieran Pero yo no puedo hacerlo Ni que fuera un cantante Para poder complacerlo Si quieren agarrarme Yo voy a protegerme Su trabajo es buscarme Y el mío es esconderme Tienen grande el trabajo Son varios los estados Los que hemos conquistado Y por todo eso nos pasamos Me paseo por Jalisco En Nayarit Y si miramos Nos vienen llegando Nos jalamos Pahuetamos Esca por mi por tierra Tengo buenas camionetas Todas bien equipadas Con los calibre 50 Soy el sucesor Eso es lo que se dice Que soy el de las cuentas El que sabe todo el business Que tengo trayectoria Que soy un hombre derecho También dicen que soy La mano derecha del viejo Y ahora soy el segundo Que sigue el primero Si es verdad o mentira Ahora es tiempo de saberlo Lo que el jefe decida Yo respeto No es un juego Pero por mientras soy Para todos el jardinero Saludos para toda mi gente Así es mi compajera Y que se escuche bonito La jerarquía Voz de mando La cárcel y la muerte La fama y el dinero Dos combos diferentes Uno es malo El otro es bueno De la muerte y la cárcel Estoy consciente de eso Sabía lo que le entraba Y les juro No me arrepiento Pues cuando te cobija La pobreza Yo eso creo Les traza lo que sea Con tal de ganar dinero Por eso me arriesgué Y que creen mis amigos Que la fama y dinero Ahora siempre andan conmigo Pa' quitarme el estrés Me cuelgo mi escopeta Me voy de cacería Pero no es en lo que piensa Por esta vez no voy En busca de un contrario Voy a echar la ventana Para matar a un venado Me gusta ver mis vagas Y escuchar el altar Los gallos Tengo mis mulas finas Son más grandes que un caballo Me gusta mucho el rancho Pues yo era un campesino Y si ahora no en la maña Son azares del destino Que soy el sucesor Eso es lo que se dice Que soy el de las cuentas El que sabe todo el business Que tengo trayectoria Que soy un hombre derecho También dicen que soy La mano derecha del viejo Que ahora soy el segundo Que sigue del primero Que es verdad o mentira Aún no es tiempo de saberlo Lo que el jefe decida Que el respeto no es un juego Pero por mientras soy Para todos el jardinero Que soy el sucesor Que soy el segundo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!